Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como usar la función subtotales con filtro en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tengas en si una tabla con filtros y en este caso necesitas utilizar la función de subtotales pero no sabes como puedes usarla pues realmente en si hay que aprender mucho acerca de Excel ya que nos da muchas funciones en lo cual podemos utilizar para cualquier cosa pero en este caso vamos a centrarnos en la función de subtotales y aquí vamos a enseñarte como puedes utilizarlas teniendo una tabla con filtro por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos usar lo que sería la función de subtotales con filtro en este caso con una tabla con filtro y para esto vamos a dirigirnos a Excel primeramente acá voy a crear una tabla, digamos tabla vamos a poner acá sección aquí producto y aquí en este lado vamos a poner ventas ahora esto lo voy a poner en medio, voy a poner acá este poquito nada más para no hacer muchos sección pongamos vegetales frutas plantas vamos a dejar esa y esto vamos a ponerlo más abajo también vamos a crear otras más, ok? ya está acá y ponemos acá frutas, plantas, vegetales, frutas el producto acá vamos a poner, digamos, vegetales, ponemos mentón acá ponemos manzana en plantas ponemos cebollín y aquí lo mismo, ponemos acá en frutas, manzana o podemos hacerlo diferente ponemos acá pera o no, ponemos lo mismo y aquí vamos a cambiar esto un color, un color también y en menta vamos a ponerlo al azar de esta manera ahora esto vamos a ponerlo con filtros ordenarle filtrar como puedes ver ya tenemos lo que sería nuestra opción con filtros ahora acá para seleccionarlo vamos a poner acá digamos que solamente quiero lo que sería frutas como puedes ver no selecciona frutas pero a esto ahora vamos a poner lo que serían los subtotales en este caso los subtotales se ponen lo siguiente igual subtotales y como puedes ver nos dice acá de que queremos ponerlo pero en este caso queremos es suma ponemos suma ok? suma y aquí seleccionamos lo que sería en este caso suma número de función punto y coma y aquí ponemos la referencia en este caso ponemos acá cerramos y esto es el subtotal ok? subtotal con filtros pero que pasa si queremos cambiarlo pues dependiendo de lo que hagamos pues seleccionamos acá la sección digamos que queremos nada más de frutas y como puedes ver cambian los subtotales entonces de esta manera podemos nosotros en si utilizar la función de subtotales con filtro si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós y y y